Hola, en este video les voy a mostrar como es que doblo este patrón. Espero que les guste. Le he puesto números para así saber como es que lo he doblado. Es un cuadro, así, lo doblamos a la mitad, hacia arriba, aquí puse el arito que va hacia arriba, número uno, luego se baja, número dos, luego estas alitas de aquí se bajan hacia acá, una y otra hasta acá, dos, así, este es el número tres. Ahora de aquí se va hacia el medio, cuatro, otra vez, cuatro, así. Luego de aquí se dobla a la mitad. Hacen cinco dobleces. Van a tener el mismo doblez del uno al treinta y cuatro. Así van a ser doblados, igual que este. Entonces, si ven alguno de mis otros patrones y quieren saber como es que está doblado, váyanse al número uno. Ahora ya les digo como es que vamos a cortar estos patrones, ya que van a ser todos doblados de la misma manera. Esta parte de aquí va a ser del centro. Vamos a cortar a ver como es que nos queda. Gracias. 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 Estos patrones van a ser bien diferentes. Espero que les gusten. Gracias. Otra cosa que podemos hacer aquí Es usar una engrapadora Porque como aquí los pedacitos van bien cerrados Va a ser muy difícil cortar para que tengas mejor movimiento Pon una grapa donde no vayas a cortar En este caso aquí Así te va a ser más fácil para que lo cortes Gracias por ver el video En este caso como les digo Los patrones que voy a hacer Esta vez llevan muchos dobleces Entre más dobleces lleven Es mucho más difícil cortarlos Y obviamente te vas a tardar más cortando el patrón O en mi caso haciendo el video Gracias por ver el video Vete de adentro hacia afuera O de afuera hacia adentro Como mejor puedas Yo siempre me voy de afuera hacia adentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora voy a hacer la última de las marcas Que voy a cortar Bueno vamos a usar Estas pinzas para quitar la grapa que hemos puesto en nuestro patrón Con mucho cuidado Con mucho cuidado sin romperlo Así Ahora vamos a ver cómo es que nos ha quedado Esperamos que bonito Abrimos con mucho cuidado Desdoblamos todo Desdoblamos todo Y se va a ver así Como les dije Es un poquito Más complicado Si ustedes ponen muchas marcas en su cuadro Y si especialmente lo doblan Como es que yo lo he doblado Si cortan perfectamente Si cortan perfectamente Este patrón se les va a ver bellísimo A mi me quedo más o menos bonito Se ve así Bueno Muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco Todas las estrellitas Que me puedan dejar Y no se les olvide Pasar a mis otros canales Ser mis amigos Suscribirse Yo con mucho gusto Los voy a recibir a todos Gracias Gracias